El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y vio la ciudad, se puso a llorar por ella diciendo Si tú también hubieras comprendido en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos Vendrán días desastrosos para ti, en que tus enemigos te cercarán con empalizadas Te sitiarán, te atacarán por todas partes Te arrastrarán junto a tus hijos que están dentro de ti Y nos dejarán en ti piedra sobre piedra Porque no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios El lamento y las lágrimas de Jesús por Jerusalén Por el pueblo escogido de la primera alianza Tiene que ver con que no supieron reconocer la visita de Dios en la persona de Jesús Y antes que Él en los patriarcas, jueces, profetas y padres de la fe Quisiéramos nosotros, al modo de María, ser personas que sí están alertas Y que saben discernir esas presencias Y reconocer a Dios que constantemente visita y acompaña el caminar de su pueblo Con una mirada creyente, examinemos la realidad Con ojos de fe, con María, sepamos reconocer y alabar al Dios Que está siempre, de una u otra manera, acompañando el camino de su pueblo Que en este mes bendito crezcan esos sentidos espirituales Personales y comunitarios Para ver a Dios que está siempre entre nosotros Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de la Virgen María Les bendiga el que siempre nos visita El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo